Esta canción para todas las orgullositas Después de mi que importa, hay orgullosidad Puedes irte con quien quieras, estudias lo que quieras Después de mi que importa, hay orgullosidad Puedes irte con quien quieras, estudias lo que quieras Fuerzas, violitas Orgullositas Zapatitos, zapatitos Acaso tú no más eres, hay orgullosidad Para que mis ojos lloren, para que mi corazón sufra Acaso tú no más eres, hay orgullosidad Para que mis ojos lloren, para que mi corazón sufra Esa bailadita Esa bailadita Y a ti con más ganas Pensaste que hay orgullosidad Por tu amor, por tu amor, por tu cariño Que vale menos que un comino Pensaste que hay orgullosidad Por tu amor, por tu cariño Que vale menos que un comino Ahora pues Por tu amor, por tu amor, por tu amor Habiendo tantas mujeres Después de mi que importa, hay orgullosidad Pertenecese al pasado Ya te olvidé para siempre Después de mi que importa, hay orgullosidad Pertenecese al pasado Ya te olvidé para siempre Vámonos Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando!